La Tentación Musical Mañana amor, no estaré más cerca de ti ¿A dónde voy? Mejor que yo lo sabes bien Sueño un lugar y que mande, que mande el corazón No es de llorar, no es de llorar Que es para ti el amor No quiero marcharme, pero esto es más inmenso que yo Si llegas a odiarme, sabré que más me quieres amor Junto y aparte, oh no, junto y aparte por favor No es de llorar, no es de llorar Que es para ti el amor De ti aprendí que un sueño se ha de perseguir Que aquí no hay más que hallar su propia identidad Junto y aparte, que aquel camino lo haremos con la fe Junto y aparte, que aquel camino lo haremos con la fe No quiero marcharme, pero esto es más inmenso que yo Si llegas a odiarme, sabré que más me quieres amor Junto y aparte, oh no, junto y aparte por favor No es de llorar, no es de llorar Que es para ti el amor Demostremos madurez, aunque sea por una vez Es descrito que tu amor fue el que me hizo renacer No te llenes de rencor, estoy de vuelta este tren La estrella que busco amor, es un centímetro en mi piel No quiero marcharme, pero esto es más inmenso que yo Si llegas a odiarme, sabré que más me quieres amor Junto y aparte, oh no, junto y aparte por favor No es de llorar, no es de llorar Que es para ti el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!